Hola mi gente hermosa, muy buenas noches, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que me estén viendo. Bueno, aquí ya es de noche y me habían pedido un maquillaje en tono rosa. Ya ven que una vez pasada subí un videíto de maquillaje colorido y una chica me comentaba que si se podía hacer en tono rosa. Bueno, pues lo voy a tratar de hacer así. No tengo el tono en sí, color rojo, tengo otros colores, pero vamos a ir combinando y difuminando para que llegue el tono que es rosa. Y también quiero darles las gracias a las personas que me están sumando a este canal que poco a poco estamos creciendo, muchas gracias, de verdad, de corazón me doy muchísimas gracias y este, por ser parte de esta familia y este, y los que no, pues los invito a que se suscriban, que den manita arriba, que lo compartan, y este, me ayudaría muchísimo. Gracias a Dios ya se regulan las dos, no se puede ser, de tanto los editores como este, las horas. Muchas gracias por su apoyo y darles todo, muchísimas gracias y este, pues bueno, pues bienvenido a los nuevecitos y vamos a comenzar con este maquillaje. Espero les guste, que sea desagrado y este, como les digo, lo hago con mucho amor para, como siempre, solo hacer los videos. Bueno, pues comenzamos. Bueno, ahorita vamos a, lo que es, este, a pintar lo que es una ceja con este lápiz que usas de lápiz café. Y con este, con este cepillito, este, no sé qué cepillo, lo que es una ceja, para darle una mejor, este, un mejor, un mejor acabado a la ceja. Bueno, así como quedé en las cejas, ahora paso a, este, a ponerme base líquida, si es de esta base. Y, con este cepillo, un poco más, este, a ponerme base líquida, si es de esta base. Y, con este cepillo, un poco más, este, a ponerme base líquida, si es de esta base. Y, con este cepillo, un poco más, este, a ponerme base líquida, si es de esta base. Ya, está bien, ya, 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 ya. Y, con este cepillo, de esta base, ya, 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 ya. y les enseñe lo que yo sé, lo que yo puedo ahora vamos a combinar los colores ya, éste con éste para que no sea muy fuerte es el punto que va un poquito más de aquí ya se me hace acomodo con un pincelito una ratita, pero un poquito más estos colores son muy bonitos y lo mismo que hicimos, acabamos de hacer acá a veces nos da miedo agarrar colores porque no sabemos si nos va a quedar o no pero poco a poco vamos a seguir aprendiendo porque como les digo no soy profesional pero poco a poco vamos aprendiendo y éste y hay que aprender a usar los colores ya puedo utilizar unos llavecitos, ya fuertecitos oscuros es poco a poco aquí ya lo voy a trabajar con éste lo voy a trabajar con éste colores lo que puse en éste y tenerlo así pues ya posiblemente que el delineador acá abajo y no quedo, ahora sí El mismo pincelito que usé acá, bueno, el lápiz de ceja lo uso mucho para acá, para que es de niña de acá. Les digo, es un maquillaje sencillito, fácil y práctico, porque a veces una, a veces no sabemos cómo maquillarme, porque a mí me pasa como me maquillo. Y poco a poco aprendiendo, también la práctica también tiene que ver eso. Poco a poco va uno mezclando colores, o agarrando color, ponerle un tono más pastelito, a uno más fuerte, y así, poco a poco va uno ya combinando esos colores. Así es como va quedando. Bueno, en la parte de abajo, de aquí, vamos a poner este lápiz color blanco. Eso tiene que quedar. Y ahora lo mismo que pusimos acá, vamos a ponerlo acá abajo. El mismo procedimiento. Yo siempre me ayudo mucho con este, porque es de la ceja. Este de chita, o no sé cómo queda el pincelito, me ayuda mucho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al escalón de las primeras materias, pero con las primeras de las primeras deēr, que en mi? ¡Suscríbete al escalón de las primeras materias, que en mi? ¡Suscríbete al escalón de las primeras! ¡C задачinas, como las primeras materias, que en mi funasio, no sé! ¡La bakre, va la处! ¡Mira a las primeras, de las primeras, que en mi depresión, como las primeras materias! ¡Mira a las primeras materias tudo! ¡Que en mi más o me pide… ¡Mira a la empicación! Este no fue muy bien los pasteles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!